Para hablar de este tema de los bonos proteger y de esta investigación, creo que todos tenemos claro que lo ocurrido no debe quedar en la impunidad, deben sentarse las responsabilidades correspondientes sobre quienes consideramos jugaron con la crisis que atravesaba Costa Rica en medio de la pandemia del COVID-19. Analizar lo ocurrido y sentar un precedente sobre este caso evitará que hechos tan lamentables como estos vuelvan a ocurrir. No se vale, que se haya jugado con el dolor y la necesidad de las muchísimas familias que sufrían por los embates de la pandemia en la salud y en la economía. Yo creo que a nadie le gusta recordar lo que se vivió en ese en ese tiempo de pandemia y menos aún recordar cómo se manejaron algunos temas de forma irresponsable como este caso en particular. Miles de costarricenses se quedaron sin empleo, se les impidió trabajar en sus emprendimientos o se les redujeron sus jornadas laborales y con ello por supuesto sus ingresos. En medio de la tragedia el gobierno de Carlos Alvarado les vendió falsas esperanzas a muchísimos de ellos todo por un manejo turbio, torpe, y nefasto de los bonos proteger. Según datos del Ministerio de Trabajo de marzo de dos mil veintiuno se estima que trescientas trece mil ochocientas doce personas que se quedaron a la espera o más bien trescientas trece mil ochocientas doce personas se quedaron a la espera de esta ayuda social en un momento de crisis. La tragedia fue utilizada vilmente para politiquería, no les importó el hambre y la angustia de estas personas y sus familias, y esto condujo a un manejo negligente y perjudicial para las finanzas públicas. La Contraloría reveló el pago de bonos a personas fallecidas, privadas de libertad, pensionados, y funcionarios públicos, además de la entrega de bonos a miembros de una misma familia. El ente Contralor fue claro en que el veinte coma cuatro por ciento de los beneficiarios recibieron un monto superior al que les correspondía según los parámetros establecidos para los bonos. Esto representa un total de cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho coma cinco millones de colones otorgados de más algunos ciudadanos. En junio de dos mil veintidós el Ministerio de Trabajo dio a conocer que de los veintiún mil catorce casos en los que se entregó el beneficio erróneamente, solo el cuatro por ciento, o solo en el cuatro por ciento, es posible recuperar los montos entregados. El Ministerio de Trabajo reconoce que cerca de doce mil bonos ya fueron declarados como incobrables, lo que representa nada más y nada menos, compañeros, que cuatro mil ciento noventa y dos millones de colones aproximadamente. Siete mil novecientos millones de colones entregados erróneamente se han determinado como incobrables, pues los costos del procedimiento cobratorio en la gestión judicial son superiores al monto a recuperar. Los montos otorgados a personas que no calificaban para recibir el bono, los cuales ascienden también a ciento cincuenta y ocho millones aproximadamente. Una clara evidencia de un manejo terrible de los recursos de todos los costarricenses. Y, hay que reiterarlo, en un tiempo de crisis, en un tiempo complicado para el país. Estos hechos no deben quedar en impunidad y por eso en este informe solicitamos a las autoridades judiciales actuar con prontitud y sentar las responsabilidades correspondientes sobre los funcionarios y jerarcas de las instituciones involucradas. Le solicitamos a la Procuraduría de la Ética y la Contraloría General de la República brindar la colaboración oportuna para que se siente un precedente que evite que hechos similares se repitan. El caso de los de los bonos proteger no fue simplemente una serie de desafortunados errores. Los costarricenses no podrán olvidar las dolorosas imágenes de ciudadanos honestos que salían a las calles a trabajar, a vender algún producto, o trabajar una plataforma de transporte, no porque quisieran, sino porque se habían quedado sin empleo como consecuencia de los martillazos del pasado gobierno y eran despojados de sus bienes o productos por parte de las autoridades. Ninguno quería irrespetar la ley, ninguno quería exponer su salud en medio de la pandemia, pero no les quedaba opción, tenían que llevar sustento a sus familias. Y en medio de esta angustiosa situación, el gobierno de Carlos Alvarado usó las famosas conferencias de prensa para vender humo, para mentirle a la gente, diciéndoles que no les haría falta el alimento porque el gobierno les generó falsas expectativas. Y como decía anteriormente, eso no se vale. Pero no solo jugaron con la economía de cientos de miles de costarricenses, también con sus datos. Gracias a la oposición, en su momento, el gobierno del PAC no logró concretar sus intenciones con la instalación de una unidad presidencial de análisis de datos UPAD para obtener información sensible de la ciudadanía, sabe Dios con qué fines, si con propósitos de manipulación política o incluso comerciales. Pero como no pudieron continuar con la UPAD, todo apunta que quisieron utilizar los bonos proteger para vulnerar los datos de los costarricenses que llenaron el formulario porque necesitaban un auxilio económico. Por esto, este informe recomienda la reforma de la legislación en términos de protección de datos personales, uso y manejo adecuado de estos en las plataformas tecnológicas, de manera tal que prevalezca siempre de forma íntegra y confidencial el manejo de datos personales de los ciudadanos. Pero no quiero quedarme solo en el señalamiento de las graves falencias del pasado gobierno. También es preciso señalar a los aproximadamente mil trescientos funcionarios públicos que sin tener necesidad recibieron el beneficio y ahora se niegan a devolverlo. Es vergonzoso que tengamos a funcionarios públicos con esa actitud tan deplorable, sin empatía y sin valores. Por tal razón, en este informe se le solicita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social considerar la publicación de los nombres y apellidos de los funcionarios públicos que recibieron transferencias de bonos proteger, que después de realizado el debido proceso para la recuperación de estos recursos, se nieguen a reintegrarlos. Este capítulo amargo de nuestra reciente historia no debe repetirse nunca más. Nuestro deseo es que ningún costarricense tenga que depender del asistencialismo del Estado. Por eso insistimos en la necesidad de ejecutar acciones para la reactivación de la economía, la generación de empleos y creación de oportunidades. Pero sabemos que eventos inesperados como el COVID diecinueve pueden ocurrir en cualquier momento y nuevamente se requiere la intervención del Estado en el apoyo de quienes lo necesitan. Puede pasar perfectamente. Por eso reiteramos nuestra solicitud y así también está plasmada en el informe de que las instituciones involucradas establezcan protocolos preventivos en cuanto a la protección de datos personales y en los procesos de selección de beneficiarios de cara a nuevos programas de asistencialismo, perdón, similares a bonos proteger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!